hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis mirad hemos pasado de un temporal a un zoo pero es que mañana viene otro temporal que manda dos dos kings de sorpresa por no decir otra cosa que me están viendo muchos niños en fin que voy a comentar otra vez hongos en el aviario otra vez hongo yo ya lo voy a decir es normal porque he tenido yo tres grandes fallos este año 3 adelantamos o la cría forza mucho los paros y mucha humedad mucho humedad en el aviario que ya corregir el año que viene pero bueno vamos a intentar corregirlo este vídeo es de ayuda para todos que tengan una mala cría bienvenido al club como siempre digo y obvio es una manilla en todo lo que pueda como siempre las cosas que yo voy averiguando poco a poco poco a poco o lo voy a mostrando intentando ayudar como siempre aunque me ha entrado porque estoy tratando con mi costo anti mirar a los pajaritos por ahí como se ven los mundos mosaicos 4 ahí debería haber 4 a nos instala otros con dios 4 mosaicos 4 mosaicos que éste lo rescate uno de fondo el fondo de la jaula lo metí y se salvó está por ahí muy blanquito muy contento con los paros mucha calidad en fin a lo que vamos pichones que no hace ya con candidiasis ya lo sabéis candidiasis hongos primero os quiero enseñar una de las fuentes que son los hongos la humedad es la básica pero mirad esto con semillas que la de a tiempo para que la miréis nunca esperate aquí a la sombra en los montes de mejor de ella sin esto lo ve cuando crea esta babilla de aquí mirad lo ve la babilla está esto solo la babilla está que suerte estos son hongos por eso es que trata la semilla usarlo lo veis esto de aquí el hongo aquí crea y esto se lo da al paro y otra vez estamos tú lo puedes curar que si le da esto por ejemplo cae otra vez de nuevo otra vez cae así que hay que gastarse mucho cuidado con los germinados con la semilla me decía se lleváis dos días no ver la babilla que se crea no ves por ahí la babilla está que crea aquí como una espumita entonces está ahí las semillas malas que para tirarla obviamente lo veis nunca cuando lo veis así nunca darlo en soluciones a los pichones ya encontrado yo de la forma de la cándida y no se me muere esto por ejemplo esto estaba aquí completamente malo pero malo para morirse para morirse y mira cómo está lo lo ya como están los pichones lo veis se le ve el pico ahí mira por aquí lo ve lo ve el pico que se le ve súper sano primero los nidos si se cagan dentro y se cagan dentro cambiarlo mucho porque aparte de eso lo ve que se le ve el pico rojo un rojo bonito que tiene el buche lleno lo veis este también con todo lo veis mira el buche como lo tiene la madre lo está embuchando y hay yo también obviamente os voy a decir la solución porque es muy importante esto ya tiene otra pinta los pájaros muy blanquitos los rojos la blanca y los mosaicos que ya mismo saco yo los primeros amarillos también estoy aquí está todo el mundo embuchando primero después la limpieza obviamente limpieza que no saque aquí la mierda montonada y nos limpia mucho cada otro día limpieza 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 no vea ya cagada porque está salido y ahí ha hecho la ñocla mucha limpieza porque esto cría hongo es decir con la humedad y la mierda que aquí se crea el moho se hace una telita y eso ahí y eso es mortal cambia mucho el agua acidifica el agua con el aciflu o cualquier acidificante si no tenéis vinagre de manzana pero lo tuyo es un acidificante solución que estoy dando en otra otra vida mi constantín que le estoy dando todo obviamente esto vale muy barato vale 350 más o menos por las farmacias mi constantín porque hago yo le hago la papilla está de aquí la ferina blanca está de aquí que no dadores ya os digo yo que los dolores aunque parezca que con los chocolates y me están saliendo los pájaros muy blanquecinos por el mi constantín estos cidadores pero aquí hay que seleccionar o queremos paro o saca canario o saca calidad y como no le sé esto a mí que me están muriendo y un poquito de brema le estoy usando también pero en la pasta para recuperar los paritos en brema cindores leo en papillo tres veces al día tres veces que no podéis dos que no una pero por lo menos una dosis de mi constantidad de todos los pisiones para adelante todos 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 mira esto de aquí cómo están los pisioncillos ya que llevan cuatro no sé cuánto ala blanca y aquí hay aquí está todo cargado de ala blanca no ve ya el pico que se le ve claramente que tiene hongo por el pico cuando abre el pico está más amarillento se le quita y ya pasa un rojo fuerte y así señores pero creo que es una mano y mira lo amarillito a la blanca que enseño poco el otro viario estoy de limpieza y recogiendo todo la talega que se está rompiendo como para acá esto es una maravilla lo del vercro porque se cierra solo en fin mirad esta de ahí esa unidad de 3 mira que blanquitos están saliendo este está regular pero bueno los otros salieron muy blanquitos esta de aquí tiene pisiones también están tirando para adelante mirad estos nacieron tocado 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 que es la foto que tengo en la comunidad tocado no puede más mira cómo están los los amarillos los blancos mira una unidad de 4 van saliendo ahí y se le va viendo algo de calidad poquito a poco se tiene la cabecita negra como lo vemos ahí pero mira poco a poco poco a poco mira que parito y señores espero ayudar que si tenéis problemas no pasa nada que por cierto que si tenéis problemas no pasa absolutamente nada todo el mundo aquí tiene problemas que diga que no miente miente descarado pero bueno este año es el año del hongo y ya está del aceite de los piñones como digo estoy sabe las están comiendo los huevos esto 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 va a decir vamos bien y a ver tanto pisado eso sí han aguantado los más tiempos y me tienen que hacer una traya para en un par de días que a ver espero que tienen todos palante y espero ayudar con este vídeo y que ponerlo en práctica si tenéis alguna duda como siempre la tienda del canario puntocom tengo ahí mi teléfono mirarlo por ahí y cualquier cosa que haga falta para para los canarios de la tienda del canario puntocom vale y ocio puedo ayudar y tener mi teléfono hablamos por whatsapp y señores a tener buena cría que ya verá cómo remontamos poco a poco vale en fin espero que os sirva y espero compartir el vídeo hasta otra amigos canarios todo mi youtube os dejo con este vídeo de pichones nuevos hasta luego